Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz lunes, feliz inicio de semana. Vamos a cocinar, ya que quiero agarrar los huevitos y pues hacernos un rico desayuno. Ay, no hay leche, baby, para que comas oatmeal. ¿Estás serio? Ay, se me olvidó traer la leche. No, güey. ¿Sabe qué es lo que decís? Bueno, yo lo voy a comprar ya cuando salga, porque hoy quiero salir. Ahorita que terminemos es comer. Bueno, voy a terminar de editar para dejarles el video subiendo, porque bueno, ya ven que aquí no tenemos internet, tenemos que utilizar nuestro teléfono. Y voy a salir, voy a ir a Hobby Lobby chicos, porque ya ven que compré las bases y eso y no, o sea, no sirvió, o sea, para lo que yo quería no sirvió. Entonces quiero ir, pero quiero ir al otro, y ahí mismo está HomeGoods también para ir. Así que quiero hacer eso, mientras pues él se pone a arreglar altito por acá. Pero sí, yo sí voy a comer pancito con esta cremita que tenemos, que es como la que se come en Texas Roadhouse. Y como dormimos, yo dormí rico, pero muriéndonos de frío, señores. Sí, señores, muriéndonos de frío. O sea, sí, demasiado frío. Porque esa sábana que tenemos, esa sábana que traje, no cubre nada, baby. Tú también tenías frío, ¿verdad? Porque tenemos dos fans en el momento. Entonces, siempre dormimos con dos fans. Y tenemos el deshidro. Nosotros siempre dormimos con dos ventiladores. O sea, eso no es excusa, esa sábana no tapaba nada. Pero nada chicos, vamos a desayunar. Son huevitos. Aquí están los huevitos. Con pancito. Y nada, feliz día, feliz lunes. Vamos a ver si está de repente acá el sartén. Porque yo no traje ni uno. Porque yo dije, bueno, nosotros tenemos las cosas de campamento acá. Cuidado, niñes. Pues ahora no está ahí en donde debería estar. Entonces vamos a revisar, a ver. No trajimos la llave de la Lexus, entonces. Siempre la que la Lexus está abierta. ¡Uuuh! Porque si no íbamos a comer McDonald's. Aunque para mí no está mal, porque me gusta. O los sándwichitos del Chick-fil-A. ¡Oh, Dios mío! Llevo años sin comerlos. Esos me encantan. Me encantan porque son chiquiticos, dulcitos, es rico. No está aquí, baby. Oh, sí, aquí está. ¿Quieres usarlo? Sí. Ok. Peter quería comer afuera, ¿verdad? Peter dice, wow, baby. Tú antes cocinabas en esta cocina. Una hornilla no sirve. Y yo le dije que me gustaba más esta cocina porque así no tengo que estar preocupándome. ¿Verdad, baby? De que sí se rayó, de que sí está limpia, de que sí la mancha, de que... O sea, no tengo que preocuparme porque esta casa vino con esta cocina y vino así. Y esto pues obviamente se pone así, se pone feo. Porque si tú no te pones a cuidarlo, a limpiarlo cada vez que terminas de cocinar y así, pues se va quedando y acumulando y eso. Y eso yo lo he tratado de limpiar con un ojillo y todo y nada. Pero sí, entonces Peter dice, bueno, vamos a cambiarlo, vamos a llevárnoslo. Y ponemos este allá. ¿Verdad, baby? Pero si Pirito está haciendo los huevos, también vamos a comer los huevitos revueltos para no estar ensuciado tanto, ¿saben? Entonces vamos a cocinar. Nos vamos a hacer nuestras diligencias porque tuvimos que pedir una parte para poder arreglar mi carro. Mi primera parada, chicos, Hobby Lobby. A devolver lo que les digo. Creo que me voy a llevar uno de estos, chicos, porque me gusta para o mi cuarto o al lado del comedor. Bueno, depende de dónde vaya a poner otro olive tree o otra plática. Pero sí, me lo voy a llevar. Está bellísimo. La vez pasada no lo tenía, pero yo lo había visto. Espectacular. Lo voy a poner ahorita en el carrito porque solamente quedan dos. Chicos, creo que una vez les mostré que aquí venden suéteres y sweatpants y así y el material es buenísimo. Y ahorita tienen el 30% de descuento. Entonces salen 10 dólares, pero valen la pena porque es bien grueso el material. Es súper bueno y está mucho más barato que en una tienda. Entonces estoy viendo a ver si me llevo como un conjuntito. Aunque solamente sweatpants tienen estos y ya no tienen otros colores. Miren qué lindas están estas cholitas. Para la casa quería una y está barata aquí porque en Amazon está más cara. El de Amazon tiene una sola carita. Este me gusta más. Pero quiero preguntar a ver si tienen talla M porque este me queda un poquito como muy justo. Bueno, ya me voy de aquí, chicos. Voy a pasar a Target porque pues ya ven que no tenemos leche ni nada. Entonces voy a pasar. Y quiero comprar aceite porque mi mamá nos hizo unos pastelitos de yuca. Entonces como no tengo mi air fryer aquí, necesito comprar aceite pues para poder freírlo. Así que voy para allá. Y estoy pensando si pasar a preguntar a ver si ellos pueden ajustar el anillo de Peter. ¿Por qué? Porque ahorita le está quedando como flojo. Según obviamente en invierno siempre te va a quedar más flojo. Pero este le queda extremadamente flojo, chicos. Incluso cuando está haciendo calor, yo creo que Peter es más como un 8.5. Entonces quiero ver si lo pueden arreglar porque yo me recuerdo que ellos me habían dicho a mí que el tipo de anillo que él tiene en realidad no se puede. Así que tenía que estar segura de la talla, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué me dicen. Así que tengo que llevarlo a Sales. Estoy pensando a ver si paso. Todavía pues no lo sé. Pero sí sé que voy a ir a Target porque obviamente pues necesito. Vamos a Target, chicos. Y este sí me gusta porque tiene muchas cosas. Bueno, el de Claremont también tiene bastantes cosas. Mi mamá y yo fuimos a uno que quedaba en Lady Lake y casi no tenía nada. Así que vamos a comprar la lechita y algunas cositas que necesito y pues a ver la decoración. Miren, chicos. Esto era lo que yo les decía que puedo poner ahí si quiero quitar la alfombra esa de como de tela que se ensucia mucho. ¿Ven? Puedo poner este que es mucho más largo. Me voy a llevar estos greenery que el precio está bien, chicos. Porque normalmente aquí en Target no son tan económicos. Normalmente me gusta comprarlo en Hobby Lobby. Pero en Hobby Lobby no hay algo así lindo como este. Así que me voy a llevar estos. Me voy a llevar tres. A ver si lo pongo en la isla o en el comedor. Voy a ver. Wow, chicos. En mi video había visto yo descuento así en Target. Bueno, en el app lo he visto. Miren, este es el que yo tengo. Estoy viendo porque quiero como una bandejita. No sé si este. Para ponerlo como en el medio, pero en el cuarto, en el baño de los invitados. Todavía no sé. Ah, pero es que el color es diferente que este. Pero bueno, vamos a ver qué me encuentro acá. Aprovechando que tienen el 30% de descuento en todas estas cosas. Wow. Miren, hasta mi papelera, el que compré, tiene descuento. Bueno, llegué a la casa. Compré la leche, aceite. Esto es lo que me voy a comer ahorita. Unas laticas de esta sopa que me gusta bastante. Cafecito, plátano y cebollita. Ahorita le voy a hacer un cafecito a Peter y voy a almorzar. Peter está aspirando todas las esquinas. Y miren, está pintando ahorita todo el alrededor de la casa. Y ya el cuarto está terminado. Obviamente hay que pintar las puertas y los baseboard. También este cuarto está terminado. Mismo el baseboard. Y acá, bueno no, acá todavía le falta bastante por lijar. Y yo me estoy haciendo un cafecito para mí. Y esta vez le eché la leche ahí adentro. Y como no tenemos azúcar, pero tenemos estos chocolates, pues se los eché a ver qué tal está. Miren qué delicioso se ve. Café con leche. Es demasiado difícil ver en esta casa porque no hay luz ni nada. Pero Peter ya está haciendo la textura. Él ha estado trabajando todo el día y yo estaba pues trabajando en la computadora. Wow. Pero no pongas mucho, baby. No. Porque la casa así no tiene tan, o sea, no es tan pronunciada la textura. Pero ahí está, ¿ven? Así como se hace la textura de la pared. A lo rápido, pues. Porque normalmente es con una máquina, así como hicimos el techo. Si ustedes nos siguen de tiempo, ya saben. Pero a lo rápido es así. Y Justin Bieber está bien allá afuera. Estoy aquí en PetSmart, chicos. Porque resulta que no traje lo suficiente de comida para los perritos. Entonces les voy a comprar comida. Pero no seca, sino mojada porque la otra vez pasé el susto. Es horrible con ocho. Así que mejor no. Entonces voy a comprar comida mojada. Y también voy a aprovechar y voy a... ¿Cómo se llama? A comprarle un snack a Cora para que muerda. Porque en la cazada nueva no puede morder por el tipo de piso que tenemos. Pero aquí sí, entonces quiero aprovechar. Pero sí, déjenme ver qué me llevo. Miren, esto no, porque Cora no le gusta. Bueno, déjenme ver a ver qué tipo de comida me llevo. Le voy a llevar de esta comida, chicos. Le voy a llevar este. Que trae todo lo que yo normalmente le doy. Sí, le voy a llevar este. Porque está mucho más barato que comprarle comida de la tica. Sí, me voy a llevar esto. Es hora de cocinar, chicos. Voy a hacer estas empanadas de yuca que hizo mi mamá para la cena. Por eso compré aceite. ¿Se acuerdan qué les dije? Eso es lo que vamos a cenar. Puras cositas rápidas porque, bueno, ya saben que no tenemos aquí nada para cocinar. Bueno, me salí de bañar, chicos. Qué rico. Me hacía falta lavarme este cabello. Siempre les digo lo mismo. Y tampoco me lo he estilizado, por cierto. Porque cantaleta de siempre, ya saben ustedes. Mi cabello es demasiado graso. Entonces, para hacerme algo, tendría que... Me duraría literalmente un día o menos. Porque lo que me quiero hacer es este look que le llaman butterfly. O sea, mariposa. Ya pedí la máquina. Lo pedí en TikTok Shop. Porque estaba súper gratísimo. Y yo dije, bueno, lo voy a pedir. Y veo muchas personas que están haciendo cosas. Y bueno, entonces lo pedí. Así que voy a esperar a que me llegue. Quién sabe cuándo me llegue. Pero sí, por eso no me lo he estilizado. Y bueno, también hemos estado aquí ocupados pintando. O sea, me lo tengo que amarrar. Etcétera, etcétera. Así que por eso no me lo he estilizado. Pero nada, quiero mostrarles ya cuando me llegue esa máquina. Pero nada, chicos. Ya vamos a descansar. Como tal, hoy no hice nada. Justin estaba aquí y pues nos poníamos a conversar, a hablar. Mientras yo editaba o trabajaba. Y bueno, Peter sí, pues ustedes pudieron ver. Él se hizo bastantico. Como pudieron ver, también fui a comprar la comida a mis perritos. Porque yo traje... Peter literalmente me dijo, nos vamos a quedar dos días. Y yo, ah, ok. Y no me traje comida para ellos. Así que fuimos a comprarlo. Pasamos a Home Depot rapidito también. Porque Peter quiso comprar otra brocha más. Y otro contenedor para poner la pintura. Así podemos, pues, pintar el baseball y así. Pero nada, chicos. Así la cosa. A dormir acá. Pero ayer me estaba muriendo de frío, chicos. Nosotros tenemos otras sábanas acá. Que yo me traje para lavar de la casa de la finca. Que es el que va en el cuarto de los invitados. Me lo traje para acá, chicos. Porque por alguna razón u otra. Peter puso un montón de filtros. Pero el agua todavía está manchando un poco. Entonces, pues, no lo quería dañar. Porque nuestra cobija ya, el de nuestro cuarto, se puso como un poquito amarillo. Y me da rabia. Porque esa cobija me costó bien caro. Pero bueno. Lo bueno es que compré otro ahorita. Pero lo bueno es que este otro que compré es igual. Porque lo que yo, o sea, cuando yo compré esa cobija. Yo la compré. Fue porque yo no quería ese look que tú ves en Ross o en Home Goods. En esos lugares que son como de cuadritos. Yo quería que fuera liso para no poner un duvet. O duvet. Como se diga. Entonces, por eso yo compré ese. Pero ahora encontré otro en Amazon. Mucho más económico. Entonces, lo compré. Y como yo ya lo tengo. Porque lo compré para el cuarto de los invitados. Pues ya sé que está bueno. Porque el de nosotros. Lo único malo de nosotros. Da mucho calor. Ese da muchísimo, muchísimo calor. Entonces, bueno. Lo compré. Y bueno. A reemplazarlo. Peter va a tratar de poner otro filtro. Y así. Acuérdense que pues es una casa nueva. Pues el agua es de pozo. Entonces, imagínense. Se puede tardar un tiempito para que se limpie mejor. Y así. Pero sí está mucho, mucho, mucho mejor. Pero bueno. Ahora sí, chicos. Me despido. Eso sí. También quiero volver a casa. Porque quiero hacer un deep cleaning. Porque bueno. Todo el mundo ya se fue. Y no he organizado. No he limpiado el baño. No he hecho nada. Porque pues no vinimos a hacer esta casa. Y tratar de terminarlo. Para que Peter lo pueda montar. Y se pueda armentar. Entonces. Por eso pues no hemos tenido tiempo. De nada en la casa. Y este fin de nada. Pues en la casa. Pero bueno, chicos. Ahora sí. Me voy a despedir. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre. Como siempre. No se vayan sin comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso. Y a donde te quieran que estén. Y nos vemos. En el vlog de mañana. Bye. Estoy muriendo de calor. Y no sé por qué. Pero ya. Pero ya pinté. Miren todo esto. Lo único que me hace falta. Es esta pared. Pero Peter tiene que reparar ahí. Porque yo le tenía hueco. Este cuarto ya está listo. Este otro cuarto. También está listo. Fantástico. Pero Peter lo tiene que lijar. Se está viendo bien. El color está lindo. Es más. Siento que le da como un poquito de luminosidad. Esta pared también está lista. Ahí más o menos. Todavía Peter tiene que terminar ahí. Igual que esta pared. Que apenas pues le tapó los huecos. Porque se acuerdan que yo le tenía un. ¿Cómo se llama? Un. Cortinas. Y bueno. También. Tiene que terminar acá. Y ya casi pues terminamos de pintar. La verdad chicos. Si vale la pena. De verdad. Invertir en pintura buena. Porque. Esta me recuerda a mí. Cuando yo intenté pintar esta casa. Con pintura mala. Porque era la más mala. Porque dije. Bueno. Yo la voy a pintar de blanco. Porque yo lo quiero blanco. Y agarré lo más malo. Es que fue súper económico. Duré tres días. Para poder cubrir el gris azulado. Que teníamos. Nada. Invertir siempre en pintura buena. Es buenísimo. Porque con una sola pasada. Está más que suficiente. Así que. Nada. Yo estoy sudando la bota gorda. Y para mí que es que hay. Era no sé. Chicos. Pero bueno. Voy a arreglar ahorita. Vamos a salir. Vamos a un tipo. Voy a pasar a. Ulta. A buscar una orden. Que hice. Y se me ha olvidado. Y hoy es el último día. Que lo puedo agarrar. Aparechando que vamos para esa zona. Y. Regresamos. Pues queremos ir. Porque Peter. Ayer compró una textura. Y dice que se. Que lo quiere cambiar. Por un nodo. Que es un poquito más costoso. Pero tú puedes jugar más como. Con. Con la textura. Sabes. Ponerlo más finito. Más. Por eso y así. Y el que compramos. Es de un solo tipo. Entonces bueno. Nos vamos a cambiar. Por ahí. Ya vamos. De salida. Me agarré el pelito. Así. Porque. Me gusta cuando me lo agarro así. Porque se ve. El desgrafilado. Pero cuando lo tengo suelto. Como que esta parte. No me gusta que esté tan cortita. Creo que yo les había comentado. No me acuerdo. Pero yo les había. Ella me lo cortó la primera vez. Muy bien. Pero entonces después. Mi mamá le explicó. Que me arreglaron un poquito. Una parte. Y ella fue. Y me lo cortó más cortico. Entonces por eso. No se ve mal. Hay personas que lo utilizan así. Pero personalmente. Yo quería que fuera como más. Long layers. Entonces. Se ve bonito. Cuando me lo estilizo. Me gusta. Pero cuando no. No me gusta mucho como se ve. Pero así. Me gusta. Que se ve lindo. Y bueno. Las personas que utilizan esto. Como un flequillo más cortito. Ese look a mí me gusta. Pero ahorita es que tengo. Como un honguito en esta parte. Y eso es lo que pues. No me encanta. Aquí me están. Pero matando con la mirada. ¿Verdad baby? Yo no quería que yo me cortara el pelo. Pero bueno. Vamos para Home Depot. Y a pasar a Ulta. Y bueno. Creo que vamos a comer el hot dog. Que hay allá. Porque. Ya ven que. Cuando no vengamos más. Ya no vamos a poder comer más hot dog baby. Hot dog de Home Depot. Hot dog de Home Depot. Estamos en el lugar favorito de. Espirito. Hay bastante viento chicos. Porque. No sé dónde. Y que iba a haber un tornado. O algo así. Entonces. Hay bastante viento. Pero bueno. Vamos a. ¿Tú quieres comer primero o después baby? ¿Está ahí? Sí, está ahí. Pero hay que ver hasta qué hora va a estar. Si dice que está. Oh sí, sí está. Creo que va a estar ahí. ¿Por qué le va a dejarla en la zona? Ok. Vamos a. A cambiar la textura. Este es nuestro favorito restaurante. Hot dogs at Home Depot. 5 star review. Miren ya están poniéndola. Uh. Mira el viento. Ya están poniéndola a la parrillera. Mira. Wow. Esto no es malo. El precio. Sí, pero tenemos. Tenemos lo que necesitamos. Ok. Vamos a cambiarlo. No necesitamos barba. Tenemos. Miren qué lindo está este, chicos. Del otro lado de la casa quiero poner algo. Pero no sé qué. O sea, del frente. ¿Saben? ¿Saben que de un lado tenemos las mecedoras y del otro lado quiero poner algo? Eso está lindo. Súper, súper lindo. Yo estaba viendo estas almohadas, chicos. Porque quiero cambiar, ya saben, las almohadas que tengo. Las azules. Pero tiene que ser algo de afuera. O sea, tiene que ser para afuera. Y estas yo pensé que no para afuera, pero no es. Así que estoy viendo. Miren qué lindo este color. Está espectacular. Aquí tienen más, pero no. Quiero un color como beige. Voy a tener que pedirlo en línea. Solamente el forrito. Oh, wow, miren. Oh, miren. Esto viene todo completo. Miren. Me gusta este color. Tirro para poder pintar los baseboards. Pero yo no sé por qué tienen tantos tipos. Así de grosor. Diferentes grosores. Pero tiene que ser uno que pegue bastante bien. Porque Peter dice que no pega. Vamos a comer. Ya saben. Hot dog. Aquí está. Oh, ella dijo que le iba a subir el precio. Y no le ha subido el precio, baby. No dice nada. Así que bueno, vamos a comer. Sí, dame un color. Miren qué delicioso. Yum. Es bien bueno. Yo me pedí uno nuevo, chicos, que es jalapeño cheddar. Según es buenísimo. Así que se están comiendo buen provecho. Ya llegamos a casa. Y tengo mis órdenes. Bueno, solamente ordené una cosa. Pero aproveché y compré otras cosas que necesitaba. Y lo que estoy ordenando fueron estos. Que según, chicos, la gente está. Pero loquísima con estos lip oil de E.L.F. Porque según son un tube de las de Dior. Entonces yo dije voy a comprarlo. Apenas vale 8 dólares. Había pedido dos. Pero el otro estaba descontinuado. Entonces solamente me dieron este. Y cuando fui había más colores. Pero no había ese que es un rojo. Que es un rojito. No lo había. Entonces agarré este otro que es uno rosado. Que yo creo que yo había pedido este. Déjenme ver. Ah, sí. Este era el que yo había pedido. Seguramente ese día no había. Era el Pink Coors. Que es este. Y pedí uno clarito. Ustedes saben que yo siempre estoy utilizando el de Juvia's Place. Me encantan esos de Juvia's Place. Y ya se me está acabando. Porque ahorita lo que yo hago es solamente me echo eso. Incluso yo puedo estar maquillada. Me delino los labios y me echo un brillito nada más. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces lo aproveché y lo compré. Tengo que probarlo. Y le voy a decir que... Es más, vamos a probarlo ahorita. Voy a utilizar este. Que por cierto. La chica de Ulta me dijo que a ella le gustaba más este que el de Dior. Porque dice que el de Dior es muy pegajoso. Y este no es tan pegajoso. Entonces vamos a ver. Se ve lindo. No sé si de mucho color. Porque ustedes saben que yo tengo color en los labios. Pero se siente cómodo en los labios. Me gusta. Y este a diferencia de los de Lluvia's Place. Si es un poquito más como pegajosito. Entonces para que tomen eso en cuenta. Pero está chévere. Me hacía falta y lo quise comprar. Quiero probar también lo de Revolution. Que antes se llamaba Makeup Revolution. Pero ahora se llama Revolution. Quiero probar los de ellos también. Pero no había casi ninguno. Así que eso fue lo que compré. O sea, ese fue mi orden. Que hice. Y aproveché y también compré estas pinzitas. Quería comprarlas en la tienda al dólar. Pero después dije. Mejor invierto uno en mejor calidad. Entonces agarré estas pinzitas. Y esta es una marca que pues es conocida. Y el paquetico salió en 8 dólares. Que viendo en Amazon también vale lo mismo. Entonces yo dije. Bueno, aquí los agarro. Entonces agarré estas pinzitas. Porque pueden ver. Ya me los solté. Y ahí pueden ver mi cabello. Se ve desgrafilado, ¿verdad? Se ve bien. Pero les digo que es como esta partecita. Que es too much. Ella me lo había cortado bien. Y después yo les dije. Córtame un poquito más. Tipo ahí. Me lo cortó bastante. Y por eso me quedó. En toda esta parte tengo una capa. En vez de ser más como desgrafilado. Así. ¿Sí me explico? Entonces nada. Quiero que me caresca un poquito. Obviamente nuevamente les digo. Si me lo hago. Si me hago penado o algo. Pues queda bien. Entonces agarré estas pinzas. Que es para agarrármelo así. Que también me gusta. Como se ve cuando me lo agarro. Pues así. Dos pinzitas así. Y agarré estas pinzas. Porque ahorita. Pues no tengo casi cabello chicos. Primero porque se me cae mucho. Y ahora lo tengo más finito. Y aparte. Como lo tengo desgrafilado. Pues tengo mucho menos cabello. Entonces agarré estas pinzas. Que ya todas mis pinzas que yo tengo. Que si antes no me agarraba. Ahora pues se me cae. Y son muy grandes. Entonces ya no me sirve. Entonces agarré estas. Y algo que me gustó. Porque yo me acuerdo que. Un día. Yo le digo a Yavi. Que me preste algo para agarrarme el cabello. Y cuando ella me presta una de sus pinzas. De repente yo lo toco. Y tiene goma en la parte de adentro. Y yo le digo. Uy. Y esto porque tiene goma. Y ella me dice que eso. Que a ella le gusta así. Y que ella no las ha encontrado más. Pero que a ella le gusta así. Porque eso ayuda a que no se te resbale. Y yo me quedé así como que wow. Y me gustó bastante como la calidad. No se siente de ese plástico. Que se va a partir de la nada. Está muy chévere. Muy chévere. Muy chévere. Entonces nada. Compré estos dos. Pues son colores lindos. Y chiquitos. Entonces vamos a ver. Si es que me agarra. También le dije a mi mamá. Mi mamá me dijo que ella sí ha tenido. Yo pues como yo no uso casi pinzas. Yo ni sabía. Entonces nada. Vamos a ver. Si ahora puedo utilizar pinzas. Oh my God. Si. Y puedo hacer así. Y no se me cae. Obviamente se me va a salir esto. Porque ya saben que tengo. Esto es grafilado. Entonces se me sale. Pero lo que quería. Ay. Ay ya va. Ya va. Ya va. Pensé que era de mi doctor. Pero sí. Wow. Me encantó. Recogiendo chicos para irnos. Va a caer un señor palo de agua. Señor palo de agua. Pero sí. Ya estamos recogiendo. No nos vamos a llevar nada. Solamente yo me voy a llevar mi laptop. Mis cositas para trabajar. Porque bueno. No sé si ustedes saben. Tengo que andar con él. Pa' aquí. Pa' allá. Pa' todos lados. Entonces eso es lo único que me vamos a llevar. Hoy la comida de los perritos que compré ayer. Porque obviamente no hemos estado en casa. Voy a sacar nada para descongelar. Entonces. También me lo voy a llevar. Pero la sal y todo eso lo voy a dejar. El peso me lo voy a llevar. Todo eso lo voy a dejar. Los plátanos me lo voy a llevar también para comer de mañana. Me da pena. Como les dije. Hoy se me antojó. Eso también me lo voy a llevar. Y ya. Nos vamos. Oh my God chicos. Miren. Me llegó una alerta de tornado a las 6 y 15 baby. Miren el palote de agua que está cayendo. Oh my God. Oh my God. Yo le dije a Peter. ¿Sabes que nos quedamos? Porque yo. No sé. Yo sé. Exactamente. Oh my God. Llegamos a casa chicos. Fuimos a donde ya mi suegra a buscar paquetes. Y también ella nos hizo comida. Ya lo voy a mostrar. Pero. Voy a estrenarme mis chanclas para la casa. Voy a ponérmela ahorita. Repito porque. Estas las quiero utilizar para la casa. Porque a veces digo. Esta las voy a utilizar para la casa. Y se molía y salgo con eso. Y ensucio uno a la casa. Esto es para la casa. Chicos. Qué diferencia esta casa con la otra. Porque. Es que la otra es como muy bajita. Entonces. Con joven. Ajá. Y oscura. Pero miren. Ya mi nos hizo comidita. Así que vamos a comer. Hizo picadillo. Ellos le llaman picadillo a la carne molida. Lista. Picadillo. Como le gusta a Peter. Sin nada de grasita. Y con gris. Con gris. Ahí está. Así que. Vamos a cenar chicos. Vamos a servir porque estamos muriéndonos de ambo. Comimos delicioso chicos. Pero quiero mostrarles este paquetico que nos llegó. Ah bueno. Creo que ayer les dije que había ordenado una cobija nueva para nosotros. Yo no la había utilizado. Porque era para el cuarto de los invitados. Les comenté ayer. Pero ayer lo estuvimos utilizando. Y la verdad. A mí personalmente me gustó. Siento que. Te cubre. Pero no te da tanto calor como el que nosotros tenemos. Miren viene acá en esta caja. Se lo voy a dejar en mi link de Amazon en un comentario fijado. Por si están interesados. Hay de diferentes tamaños. Yo agarré el king. Porque mi cama es king. Normalmente si tú quieres que caiga más. Entonces tú puedes ordenar una talla más de lo que es tu cama. Si tú cama es una full puedes ordenar una queen. Si tú cama es una queen puedes ordenar una king. Por lo menos en el cuarto de invitados la cama es una queen y yo ordené una king. Mi cama es una king pero ordené una king. Yo puedo ordenar el California king pero decidí no porque acuérdense que mi cama tiene tela como alrededor. Entonces yo no quiero cubrir tanto esa parte. Entonces por eso me fui con el king. Se los recomiendo. A mí me encantó. Me gusta más cuando uno lo lava. Es como que se amolda más. Como que no sé. Es más rico de verdad. Y si no me equivoco este viene con las fundas de las almohadas. Pero estas son las fundas esas que son decorativas. Si no me equivoco sí. Es que no me dice aquí. Ah no. No me acuerdo. Creo que sí venía. Creo que... Ah no. Bueno. No creo que era... No creo que no era la cobija que venía con eso. No creo que no viene. Bueno ahí les dejo saber. Ahí sí viene. ¿Ven? Yo sabía que venía. ¿Ven? También viene con esto que me encanta. Porque esto se llama... Esto son fundas. Ellos en inglés le llaman un tipo de nombre. Ahorita no me acuerdo. Porque estas son fundas pero decorativas. Estas no son las fundas estas que tú normalmente utilizas para dormir en ellas ni nada. Entonces nada. Feliz porque me vino con eso. Y como es king me sirve para mis almohadas. Yo ahorita las tengo. Yo después se las muestro. Y esas son las que yo utilizo para decorar que se vean lindas. O sea yo pongo mis almohadas. Las que utilizamos para dormir. Pongo dos almohadas más paraditas. Que viene con este tipo así de corte. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero ellos le llaman diferente. ¿Ven? Y se ve bonito. Así que sí. Viene con esto. Así que tengo extra. Porque para el cuarto de los invitados no sirve. Porque las almohadas pues no son king. No pueden ser tan grandes. Pero nada. Quería compartir esto con ustedes chicos. Yo pues me voy a pasar ya a despedir. Porque ya es tarde. Y ya pues estamos cansados. Así que nada chicos. Me voy a pasar. Espero ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre. No se los olvide comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos. Cuando me vi. Y nos vemos en el próximo video. Bye.